La pelea de Chito ya pasó y estamos aquí en Almacenes La Ganga para premiar a todos los ganadores de la barra sonido por la compra de su televisor de 65 pulgadas Google TV. Estamos aquí con la primera ganadora de la barra sonido. ¿Cuál es su nombre? Mónica Rodríguez. ¿En qué almacén de La Ganga compró su televisor? En el del Model Sporting. ¿Cómo se siente haber ganado esta barra? Muy feliz porque cuando me enteré que iba a ganar no lo podía creer y me dijeron por la compra de su televisor se ha ganado un... ¿Qué? Me pareció muy fabuloso saber que me he ganado algo. Muy bien, ahorita le vamos a dar su premio para que lo disfrutes y muchas felicidades. Gracias. Estamos con el siguiente ganador de la barra. ¿Cuál es su nombre? Luis Eduardo, mi marzo. ¿Qué tal? ¿Tienes pinta de que practicas algún arte marcial o algo así? No me equivoco creo. MMA, sí. ¿En dónde practicabas? Kamikaze, Tempredator. Tiene buen recorrido. Cuéntanos en qué almacén de La Ganga compraste la televisor. Nueve de octubre. Nueve de octubre. Listo, entregámosle la barra. Felicitaciones y que lo disfrutes. Gracias. Estamos aquí con otra ganadora de la barra de sonido. Cuénteme, ¿cuál es su nombre? Débora Orellana. ¿Usted practica algún deporte? Profesor. Deporte salud, así que quiero darle su premio que se ganó, su barra de sonido. Espero que lo disfrute bastante. Estamos con otro ganador de la barra de sonido. ¿Cómo se llama? Marcelo Delgado. ¿En qué almacén de La Ganga compró? En la 9 de octubre. Démosle su barra de sonido al amigo. Pero son dos maestros. ¿Dos televisores compró? Sí, dos televisores. Deme otra barra para el señor. Fueron dos televisores que compró. Fueron tres. Felicitaciones y que disfrutes su barra de sonido. Gracias. Aquí estoy con otra ganadora de la barra de sonido. ¿Cómo se llama? Vivió fuerte. Cuénteme, ¿dónde compró su televisor? En La Ganga, en la 15 y por Tete. Entreguémosle su barra de sonido a la señorita para que la disfrute y mucha felicitación.